esta es mi libreta donde anoto sobre lo que leo sueño siento y este es un post-it en el que anoté mis metas para este 2020 me es imposible no reírme de mí misma cuando recuerdo mi buena voluntad y la expectativa de que este sería uno de los mejores años de mi vida tanto así que me decidí hacer algo a lo que siempre había estado reacia escribir una lista de propósitos y metas tampoco es que me pueda quejar muchas de esas cosas las he cumplido como recuperar mi ritmo de lectura de hace tres años y comenzar a crear contenido en este canal eso sí en cuanto a viajes mis expectativas eran muy altas este sería el año viajero donde visitaría chile argentina uruguay y méxico destinos a los que les dediqué bastante tiempo en estructurar presupuestos e itinerarios en fin hasta este momento trasladarme más allá de los límites del supermercado para mí no es una opción pero no voy a negar que extraño hasta los retrasos en los aeropuertos es por eso que en este vídeo los quiero invitar a que viajemos pensemos y soñemos sobre el acto de viajar para eso les recomendaré ocho libros que exploran la temática del viaje desde la crónica el ensayo y las guías me gusta escuchar viajar es más que nada un ejercicio de la escucha pero me agota por momentos escuchar es tanto más cansador que hablar uno habla con sus propias palabras con lo que ya conoce y salvo epifanías se sorprende muy poco escuchar en cambio no digo ir digo escuchar necesita una atención muy especial esperar lo inesperado todo el tiempo el interior más allá de un libro de viajes es una gran crónica de la argentina en este libro el periodista martín caparrós plasmará sus impresiones tras recorrer en auto más de 10 ciudades del norte de argentina caparrós emprende un viaje hasta el interior de argentina preguntándose a cada kilómetro qué es la argentina qué hace un país una patria relatos y crónicas que no buscan generalizaciones de la identidad argentina y si reunir sus contradicciones plasmar las voces de sus habitantes desmitificar aquel norte argentino que parece tan distinto tan pobre a los ojos de los porteños este libro es ideal para quienes tengan interés en visitar esta región de argentina y sobre todo para quienes como yo seguido nos preguntamos si cuestionamos nuestra propia identidad nacional y su esencia o falta de si les interesa acercarse a este escritor también les recomiendo su columna en el país crónicas sudacas en donde el texto es narrado de viva voz por él el tao del viajero de polterú polterú es uno de los autores de libros de viajes más destacados el tao del viajero es un libro que recopila frases anécdotas relatos sobre el acto de viajar y uno que otro consejo producto de sus 50 años viajando por el mundo además el libro también cuenta con referencias e historias de otros autores que han escrito sobre viajes y han viajado a lo largo de la historia polterú pone los ojos y la pluma sobre el camino nos invita a disfrutar los trayectos sus dificultades y las epifanías viajeras un libro de un viajero para otro viajero que por suerte será uno que cree que el viaje es un estado mental no tiene nada que ver con lo existencial o lo exótico supone casi en su totalidad una experiencia interior otros libros aclamados del autor son el gran bazar del ferrocarril y el viejo expreso de la patagonia libros ideales para preparar nuestros viajes para disfrutarlos comprenderlos y recordarlos los viajes del buen salvaje de antonio cisneros siguiendo una tradición de ilustres viajeros el poeta peruano antonio cisneros nos entrega esta colección de crónicas que dan cuenta de sus travesías por el mundo sea tokio budapest londres o cualquiera de las ciudades en las que ha tomado posento el poeta se detiene descubrir en ellas la magia de lo cotidiano y con la sabiduría del almanaque oriental convierte las anécdotas y los relatos en reflexiones que encierran la esencia de la vida misma lisboa lo que el turista debe ver es una pequeña guía que el poeta fernando pesoa escribió para explicarle a una persona que visitara la ciudad por primera vez aunque esta guía fue escrita en los años veintes del siglo pasado sigue siendo una guía muy actual pues pesoa nos lleva a conocer lugares tan emblemáticos de la capital portuguesa como las siete colinas de lisboa la plaza del comercio el monasterio de los jerónimos y la torre de belén en mi vídeo sobre rutas literarias hablo más sobre este pequeño libro y el itinerario que plantea por la noche luego de agotadores partidos de canasta mirábamos el mar inmenso lleno de reflejos verde y blancos los dos juntos apoyados en la borda pero cada uno muy distante volando en su propio avión hacia las estratosféricas regiones del ensueño allí comprendimos que nuestra vocación nuestra verdadera vocación era andar eternamente por los caminos y mares del mundo siempre curiosos mirando todo lo que aparece ante nuestra vista olfateando todos los rincones pero siempre tenues sin clavar raíces en tierra alguna diarios de motocicleta del che guevara este libro es el diario que redactó ernesto el che guevara cuando en diciembre de 1951 a la edad de 23 años decidió emprender un largo recorrido en moto por latinoamérica con su amigo alberto granada juntos decidieron empezar su ruta en córdoba en su moto llamada la poderosa para recorrer argentina y continuar por chile perú colombia y venezuela además de las descripciones del paisaje y las peripecias del viaje este libro es testigo de la odisea formativa que fue este viaje pues el che presenció una serie de injusticias sociales a lo largo de toda latinoamérica el diario termina con una declaración del che en la que afirma su disposición a luchar y morir por la causa de los pobres y su sueño de ver una américa latina unida el libro tuvo una adaptación al cine protagonizada por gael garcía bernal y rodrigo de la serna fue ganadora al óscar de la mejor canción original en 2005 por al otro lado del río de jorge drextel el arte de viajar de alain de gotum viajar es un acto estrechamente ligado a la felicidad y por lo tanto somos inundados de información y recomendaciones de a dónde deberíamos viajar pero en este libro alain se sale de ese nivel práctico de información y reflexiona sobre cómo y por qué viajamos el arte de viajar pretende ser una guía para el viajero para viajar mejor sin hacerse falsas ilusiones un recorrido por las satisfacciones y desilusiones que producen los viajes el viaje muestra nuestra propia complejidad parece un asunto trivial pero no lo es en él se encierra nuestra búsqueda cotidiana de la felicidad para alain el acto de viajar es una oportunidad para toparse frente a frente con lo sublime y por eso el libro también nos muestra el impacto que el arte tiene y ha tenido para despertar esas ganas de viajar alain utilizará las áreas comunes que pisan los viajeros como los bares aeropuertos cuartos de hotel los romances para hablarnos sobre la belleza de viajar alain de botón es un filósofo suizo que aborda cuestiones filosóficas desde una perspectiva práctica es fundador de the school of life que cuenta con un canal de youtube donde tienen bastante contenido sobre psicología inteligencia emocional filosofía y arte coronada de moscas de margo glans este es un libro de crónicas publicado en 2012 por la escritora mexicana margo glans coronada de moscas es un libro que recopila crónicas y relatos del viaje de glans por diversas ciudades de la india como delhi mumbai udaipur y baranasi en sus hipnosis el libro se presenta así el verdadero viaje según marcel prose no consiste en la andanza de ningún camino sino en tener nuevos ojos coronada de moscas es un libro de viaje en la dimensión más profunda a la que alude el genio francés nos permite recorrer al ras del suelo ese majestuoso y terrible reino de lo descomunal y del absurdo que es la india respiramos los aromas orines incienso y especias vemos las telas de colores estridentes sorteamos a los temibles rickshaws y motociclistas en angra vemos la blancura de los dientes y las hermosas cabelleras de los indios asistimos a ceremonias templos y místicos parajes como las cuevas de ajanta o el tag mahal este libro tenía todo para que lo leyera la palabra río en su título y la parados en río del escritor español javier montes es un libro que se mueve entre los límites de la crónica de viajes y el ensayo literario en él montes nos contará su propia experiencia viviendo en la ciudad maravillosa y la de otros cuatro escritores rosa chassel manuel puig stefan zweig y elizabeth bishop aunque a través de estos relatos podremos conocer la exuberancia de río de janeiro el tema conductor de todas estas experiencias muy distintas una de otras es cómo se vive el exilio y por eso javier montes desarrolla una idea atribuida a elizabeth bishop la idea del lugar o sea una ciudad no es sólo los hechos su historia sus plazas sus paisajes o sus monumentos una ciudad también es aquello que creemos que es que nos hace sentir una ciudad también es la forma en la que interpretamos lo que ésta nos ofrece tanto sus caras buenas como sus caras malas y a mí eso me queda más que claro pues río de janeiro una ciudad a la que le tengo tanto amor existió dentro de mí mucho antes de estar en ella físicamente y ahora incluso visitándola con cierta frecuencia sigue siendo más allá de los hechos una idea del lugar además el escritor también reflexiona sobre por qué viajamos y qué significa volver a casa déjenme aquí en los comentarios dónde será su próximo viaje y cuál de estos libros les pareció el más interesante muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos hasta el próximo hasta más un saludo un saludo Gracias.